Hola amigos de YouTube, soy Marisol. En esta ocasión vamos a hacer un maquillaje de Katrina. ¡Acompáñenme! Llorona, llorona, llévame al río. Taparme con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Taparme con tu reboso, porque me muero de frío. No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando la mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando la mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Llorona, llorona, llévame al río. En mi llorona, 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 llévame al río. Taparme con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Taparme con tu reboso, porque me muero de frío. ratchet, llorona, llorona, llorona. Ay, déjame, llorona, llorona, llorona. Llévame al río. Ay, déjame, llorona, llorona, llorona. Llévame al río Taparme con tu reboso Yo luna porque muero de frío Taparme con tu reboso Porque muero de frío No sé que tienen las flores Llorón a las flores del campo santo No sé que tienen las flores Llorón a las flores del campo santo Que cuando la mueve el viento Llorón aparece Que están llorando Que cuando la mueve el viento Llorón aparece Que están llorando Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame al río Taparme con tu reboso Soy lorona porque muero de frío Taparme con tu reboso Porque muero de frío No sé que tienen las flores Llorón a las flores del campo santo Sé que tienen las flores del campo santo Llorón a las flores del campo santo Que cuando la mueve el viento Llorón aparece Porque muero de frío Porque muero de frío Taparme con tu reboso Porque muero de frío No sé que tienen las flores Llorón a las flores del campo santo No sé que tienen las flores Llorón a las flores del campo santo Que cuando la mueve el viento Llorón aparece Que están llorando Que cuando la mueve el viento Llorón aparece Que están llorando Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame al río Taparme con tu reboso de olumna porque me muero de frío Taparme con tu reboso porque me muero de frío No sé que tienen las flores, llorón a las flores del campo santo No sé que tienen las flores, llorón a las flores del campo santo Que cuando la mueve el viento, llorón aparece Que están llorando Que cuando la mueve el viento, llorón aparece De mi llorona, llorona, llorona Llevame al río De mi llorona, llorona, llorona Llevame al río Taparme con tu reboso de olumna porque me muero de frío Taparme con tu reboso porque me muero de frío No sé que tienen las flores, llorón a las flores del campo santo No sé que tienen las flores, llorón a las flores del campo santo Que cuando la mueve el viento, llorón aparece Que están llorando Que cuando la mueve el viento, llorón aparece Que están llorando De mi llorona, llorona, llorona Llevame al río De mi llorona, llorona, llorona Llevame al río Taparme con tu reboso de olumna porque me muero de frío Taparme con tu reboso porque me muero de frío Taparme con tu reboso de olumna porque me muero de frío Sé que tienen las flores Tengo a terminar nuestro maquillaje de Jantrina Si les gustó, suscríbanse Adiós